Los 114 años de la Comuna Balneario de Cartagena se celebraron durante todo el mes de agosto, fijando como clausura y cierre de actividades este sábado 29. Tras diversas actividades desarrolladas en distintos puntos de la ciudad, la Municipalidad tiene preparado para este sábado 29 el cierre del aniversario 114 de Cartagena, con atractivos panoramas en la Plaza de Armas desde el mediodía, para cerrar luego la jornada con la presentación de la agrupación chilena Juana Fé, a lo cual el alcalde Rodrigo García hace extensiva la invitación a la comunidad. Partimos a las 12 del día con una serie de cocinerías que se van a armar en la Plaza de Cartagena, que van a estar a cargo de los clubes deportivos, un gran espectáculo, cerrando con Juana Fé a eso de las 20, 20, 30 horas, donde también tendremos, como he dicho anteriormente, artistas locales, Cali de 67, Mariela Cambó, habrán algunas presentaciones, durante todo el día tendremos este sábado actividades, y vuelvo a reiterar la invitación para que se acerquen a la Plaza de Cartagena, para que disfruten de la música de Juana Fé, que nos visitará para el cierre de este aniversario.